¡En el capítulo anterior! ¡No, no, no! ¡Aquí no se... ¡Uuuh! ¡Gordos, jodete! ¡Que te follen! Y tú te vas a cagar también ¡Toma! ¡No quiero que salga ninguno vivo de aquí! ¡Vamos! ¡Te pillé! ¡Uuuh! ¡Aquí estoy, amigo mío! ¡Vivian! ¡No puedo pretenderme más! ¿Qué estás haciendo, Vivian? ¡No! ¡Vivian! ¡No! ¡Puta! ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡Tío! ¡Es aquí más palante! Sephar Metawalks A ver... En taxi, vale, me dejo todo sueldo en taxi, macho Artesanía de metal Sephar Más tarde, aquella noche La limusina del hombre torcido Eso es que todavía sigue por aquí Eso es bien Vale, está bien Él está aquí, bien Perfecto Lo sé, vamos Rapidez, rapidez, rápidamente Vamos a por él Algo más que mirar por aquí No parece Ok Van a entrar al meollo Claro Como there morirá Bien, Entonces, aquí es donde han estado enviando estos. Ok, vamos a entrar Hola Traigo cromo de panini ¿Qué tenemos por acá? Veamos Bigby Wolf Hola, Bloody Mary The Big Bad Wolf The Big Bad Wolf The Big Bad Wolf Te vas a cagar, hija puta You used to be something Oh, y lo sigo siguiendo Te lo aseguro ¿Qué tenemos por aquí? Yo, Snow, es Joe, yo, Snow, Snow y yo Snow, Snow con la putita Yo y la putita maestra Más putitas Tienen bien vigilado, eh Y todavía lo hacen Me temen Aún me temen Que yo todavía soy la polla A ver, ¿este Rodoco qué es? ¿Por qué hay sangre? ¿Qué es eso? ¿Una de estas de tortura o qué? ¿Y lejía y un martillo? ¿Qué cojones están haciendo aquí? Hola Hola Silivio. El gran malo guapo. Es hora de que te aparezcamos. Ya te has visto. ¡Pero no! Tengo que tomar algunas cosas de gratis. Es una cabrona. Eso es genial. Ah, Bigby. Ve que te lo hiciste aquí en una pieza. Te he molestado, pero tengo algo de negocio para atender. Le he visto en las manos de mi asociado. Vení a encontrarte cuando termines, querido. No te preocupes. Esto no va a durar mucho. ¡Que no te vas a cagar! ¡No lo haces malo! ¡Aww! No quiere jugar. ¡Hey! Estoy seguro de que te lo ayudará. ¡Wow! ¡Qué hombre! Estabas malas mientras mi espalda se volvió. ¿Qué es lo que haces? ¡No! 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 Una lenses Gerry! ¡No! 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 Vapor caliente, pero me la pela ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Qué rápido, tío! Encima, si me asusta No llego ¡Qué hija de mierda! ¡Coño! ¡Eh! Esa le da Esa también ¡Ay! No me deja cubrirme, tío ¡Ahí! ¡Coño! ¿Dónde estás? ¡Vale y me enfrenta! ¡Qué es! ¿Qué es esto? ¡Qué miedo, tío! Con los cristales de haber salido en el espejo Y todos los símbolos satánicos ¡Hola! ¡Ah! Y encima corta ¡Qué yuyu da, tío! ¡Madre mía! ¡Eh! Y se pira ¡Hala! ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Cuuu! ¡Déjame! ¡Eso es! ¡Auch! ¡Oh! ¡La cosa se ha puesto ya a serie! ¡The big bad wolf! ¡Está in the house! ¡Biches! ¡Uuuh! ¡No sabes dónde te has metido! ¡Joder! ¡Qué yuyu, chaval! ¡Este monstruo me lo pones en otro tipo de juego! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Esto me lo pones en un juego de miedo con oscuridad en primera persona y tal! ¡Y me cago! ¡Me cago mucho! ¡Fuera aquí, coño! ¡Esto es como Matrix contra los agentes Smith! ¡Seis más poderosos que todos vosotros, cabrones! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Púdrete! ¡Ah! ¡Joder! ¡Déjame en paz! ¡Madre mía! ¡Me están dejando fino! ¡Fuera! ¡Ah! Y encima es que para agarrarlas es agarrar cristal, tío ¡Puta, coño! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Me están dejando fino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡El lobo! ¡El lobo de verdad! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Fuera de aquí! ¡Wow! 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 ¡Vale! 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 ¡Zasca! ¡Oh! ¡Dios! ¡Puta! ¡Atra mía sale ahí la cabeza! ¡Madre mía! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hala! 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 ¿Qué dices? ¡Fuera de aquí! Lo malo es que soy muy poco... Soy muy grande, no cabo por los sitios. ¡Oh! Voy a enfadar, voy a pegar un peaco de la parra o algo por el estilo. Seguramente aúlle, ¿no? ¡Uh! ¡Eductazo! ¡Súperpoderoso! ¡Hala, hala, hala! ¡Toma por culo todo eso! ¡Genial! ¡El gran lobo malo! ¡Epa! Ahí, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora puedo contigo. Puedo contigo, hay sobra. ¡Ah! ¡Toma! ¡No, en el ojo no! ¡En el ojo no! ¡Uf! ¡Ay, mierda! ¡Menos mal! ¡Es la polla! ¡Ah, ¿le he matado? ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué épico, ¿no? ¡Batallaca de la parra! ¡Qué mal trago! ¡Mi ropa! ¡Importante! ¡Hola! ¡Croquetman de los cojones! ¡Y se la pela todo! ¡El pavo! ¡Se la pela! ¡Hola, Bigby! ¡Tienes cansado! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Sí, un poco! 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 ¡Oh! ¡Esta arma lleva seis ramos de espécialmente diseñados cilindros de cilindros! ¡Vale, va! ¡Para que no sea el mejor, pero puedo garantizar que al menos una cilindra se encuentra su marca! ¡Y vas a encontrar a ti en la cama en la sangre, no puedes curar a ti! ¡Sin a un espíritu para salvar a ti, vas a morir! ¡¿Es suficiente para ti para ti?! ¡Pero que hagas algo conmigo, deberías dar algunas cosas! ¡Snow White quiere volver a las cilindras, ¿no? ¡No voy a atacarle! ¡Ahora, ahora quieren negociar! ¡Está acojonado! ¡Está acojonado, pero tampoco quiero... ¡A mi nuevo jefe! ¿Qué dices? ¿Tú creas de mi nuevo jefe? ¡Payaso! En cuanto tenga la oportunidad, te vas a llevar un perchazo gordo. ¡Dimelo ahora! ¡Exactamente, exactamente! ¡Menos favores! Si no quieres respuestas, vas a tener que cooperar conmigo. ¡Venga! No hay razón por estar aquí en las cilindras de los demás. Es divertido, venga de un hombre que apuntó una guna a mi cabeza. Esto es solo una precaución. Estoy seguro que lo entiendes. Y, si no la tuvieras, te habría destrozado ya. No me maté a esas mujeres. Y no lo he dicho, pero lo he dicho es una oportunidad de explicar mi parte de la historia. Si no eres un perro, ¿entonces qué eres? Yo soy un perro, no un perro. Pero aún hay mucho que tienes que responder. Y lo haré, por lo tanto que te acuerdas con mis términos. Porque no digo otra palabra hasta que me traigo antes de la comunidad. Y no tengo ninguna oportunidad, pero solo para que sea claro. Si puedes cambiar tu mente y decidir hacer algo. ¡Shh! 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 Dios, no sé, es muy difícil! No hay justicia. Soy el sheriff. Tengo que hacer lo que es correcto. Él fue asesinado. Y no sabes quién lo hizo. Él está muerto, ¿no? Mi punto es que el asesinato ha sido tratado. Has ganado. ¿Verdad crees que soy tan estúpido? Entiendo que tienes una obligación de traerme. Pero puedes acelerar un poco. No, no, no. Entonces, ¿podemos ir? Me gustaría que no dordle. Sabes, realmente estoy esperando a ver a Miss White de nuevo. Mis próximas interacciones con ella han ido bastante bien. Bien, vamos. Levanta la arma. Creo que me gustaría mantenerla. Si no te preocupes. Es fácil. Estoy seguro de que Miss White estará contenta. Tienes un puñetazo. Tienes un puñetazo. Entiendo por qué quiere que te mantienes alrededor. Pero primero lo haces más. Que separe que no te matas. Pero si te lo llevas por el niño que te matas, ¡sabes! El puñetazo te lo llevas por imbécil. Ya estás bajo arresto. Te harás eso. El puso de la bronzadas. Si te harás la diferencia frente a tus amigos. Y tu culpa seguirá. Quiero que muera. Pero quiero que muera y que además se reconozca que era un hijo de puta. Vamos hacer esto bien. No voy a matarlo por matarlo. matarlo. Vamos a pensar con la... con la cabeza fría.